La unión hace la fuerza, y eso lo saben muy bien los vecinos del sector Juan Velasco de Cartabio, quienes lograron sofocar un incendio producido en una vivienda de la Manzana K. Un cortocircuito en la cocina habría originado el percance. Al lugar no llegó ni el cuerpo de bomberos ni efectivos policiales. Uy, si no es eso... También no va a quedar gente corrija. No se levanta. ¿Vamos? ¡Vamos! Espere, espere, espere. ¡Vamos! ¡A todos los vecinos, supe! ¡Vamos, supe! ¡Vamos, supe! ¡Vamos, supe! ¡Una, mamá! 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 El fuego se produjo al promediar la una de la madrugada. Algunos vecinos de la zona contaron lo sucedido en la vivienda, cuyo propietario tuvo quemaduras de segundo grado. Al intentar ayudar a su esposa y dos hijas, él fue trasladado al hospital de Chocope. Los vecinos creo que le han asullado. ¿Heridos que se hayan dado? ¿Qué es lo que se sabe, maestro? Sí, el dueño estaba un poco herido, pero no está de la verdad. ¿Cómo se llama el dueño? Gilmer Amador Polo. Gilmer Amador Polo. ¿Qué edad tiene él? Conojo la de la mamá. ¿Pero qué le pasa a él? ¿Qué ha estado venido él? ¿Qué ha estado venido? Algunas partes de por acá les explicaba. ¿Has sido cortocircuito, amigo? Sí, claro. ¿Amigo? ¿Cortocircuito ha sido? Sí. Seguramente, porque no había otro contigo. ¿Vivía él ahí solo, con más gente? ¿Qué es lo que se sabe? Está con sus cosas, hay sus dos niñas. ¿Qué es lo que se sabe? Una crítica de los vecinos surge ante la inasistencia de la compañía de bomberos. Al lugar se hicieron presentes cuatro serenos que portaban un extintor que poco o nada pudo hacer para contener las llamas. No sé cómo hemos salido y estaba que se encendeaba la casa y el señor con qué desesperación salía a pedir ayuda. ¿Habían niños también, creo? Sí, ha habido sus dos hijos y su esposa y el señor se había quemado todos los brazos, los dos brazos se había quemado. ¿Y llamaron al serenazgo a los bomberos? A los bomberos que no tenían combustible. ¿Las causas que se sabe sobre este incendio? Dicen que ha sido por cortocircuito. Por cortocircuito ha sido, dice. ¿Puedo ver que no venía ninguna ayuda que hicieron los vecinos? ¿Ustedes mismos lo apagaron? La misma población. Me ha gustado esa actitud que ha tomado la... ¿Papagaron en qué forma los vecinos? Sí, traiendo agua, agua. ¿Cuánto tiempo, digamos, se dio todo esto para poder...? Casi dos horas. Sí, ha sido bastante grande. Sí, casi dos horas. Claro, porque ya nosotros hemos ido un cuarto o diez para las dos. ¿Y se ha quemado la gran parte de las cosas ahí, no? Sí, sí, hemos sacado sus cosas, la señora, todo. Es lo que me gusta, pero lo que no me gusta es que la actitud, la actitud que han tomado, ¿no? El serenago que vino de frente a tomar, a tomar foto. ¿Cuántos se subieron de ellos? ¿Cuántos serenos fueron? Han estado como tres serenos. ¿De acciones hicieron? Y bajaron con un extintor, ¡paga, apaga el fuego! Y a las finales ese extintor ha estado malogrado. ¿No hicieron nada entonces? No. ¿Los bomberos tampoco vinieron? No, para nada, para nada. Acá los vecinos han apagado todo, todo. ¿Seguro ha sido los vecinos? Los vecinos, sí, los vecinos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Colchado, brinda más detalles de las causas y consecuencias que pudieron ser mayores. Mire, el personal de Serenago han intervenido cuatro en ese momento, todo el personal de Serenago se constituyó, llevamos un extintor. ¿El extintor cuánto, digamos, pudo hacer? Bueno, no gran cosa porque un extintor para una casa ayudó, pero no lo suficiente, ¿no? El resto ya ha sido apagado con agua y con ayuda. ¿Los vecinos más que todo? Los vecinos son los que han colaborado, pues, para la extinción de este incendio. ¿La presencia de los bomberos, don Carlos? Bueno, a los bomberos se les llamó, pero contestaron, pues, que no tenían el equipo necesario, no tenían movilidad, no tenían, no tienen el equipo necesario para esas intervenciones, no, no llegaron. ¿La policía nacional? Bueno, la policía nacional no, no llegó tampoco en ningún momento, a pesar que se les hizo conocer. ¿Sólo el doctor de Serenago no estuvo presidente? En ese momento hemos tenido que actuar nosotros nomás dentro de nuestras posibilidades para evitar, pues, y sofocar este amago, este incendio. ¿Ustedes trasladaron al señor? ¿Ustedes trasladaron a Chocope? A Chocope, sí. Después que se ha apagado el incendio, ya dejando a la señora y a los menores, a los hijos menores en casa de los vecinos que se prestaron para darles el apoyo, se tuvo que llevar al señor a derivarlo al hospital de Chocope por las quemaduras que había sufrido. ¿Causas del incendio? ¿Qué es lo que se sabe, señor Carlos? ¿Las causas del incendio? Bueno, parece que ha sido un cortocircuito porque la refrigeradora, según el acta que se ha formulado, la refrigeradora se encontraba chamuscada, ¿no? La maquinaria, la bomba, el motor de la refrigeradora estaba chamuscada, donde al parecer por ahí se inició el... Bueno, lo bueno de todo, dentro de todo lo malo que ha habido, este incendio se inició en la cocina y ahí en la cocina nomás se ha centrado, ¿no? Este incendio, que por suerte fue controlado, debe tomarse como una alerta. Los entes responsables son los principales encargados de poner las manos al fuego en estos casos, aunque las carencias limitan su accionar. ¡Gracias por ver el video!